¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo con una reseña nueva. Te voy a hablar un poco de este libro. Se llama Get Smart. Lo pongo ahí para que lo veas. Get in Smart en versión Kindle. Y, bueno, ¿cuál es la trama de este libro? ¿Por qué te lo recomiendo? ¿Por qué quiero que lo conozcas? Mira, para empezar, el autor de este libro es Brian Tracy. Si tú no ubicas quién es Brian Tracy, te recomiendo que empieces a documentarte un poco, sobre todo si te interesan los temas relacionados a ventas, principalmente, a filosofía del éxito, también. Es alguien que tiene muy arreglado eso. Y no está de más, pero también todo lo relacionado con las capacidades de la mente, Brian Tracy viene siendo también un muy buen exponente. como acervo cultural, te puedo decir que una de las primeras personas que yo seguí hace ya varios años, sobre todo en este proceso de mejorar, de desarrollarnos, de entender cómo podemos ser mejores personas, de qué manera podemos mejorar nuestras propias habilidades, cómo podemos desarrollarnos mejor, desempeñarnos mejor. Y Brian Tracy fue uno de esos mentores sin querer, o esos mentores, aunque sea de una manera autodidacta, o estos mentores que llegan por medio de libros, que más impactó, o por lo menos que más me ayudó en aquellas etapas. Tiene un libro muy famoso que también se llama Metas, y este libro de Metas nos habla precisamente de cómo poder conseguir las cosas. Te lo puedo en contexto porque es un libro donde el autor vale mucho la pena que se le reconozca, y es una persona mayor, ya es alguien que ha emprendido muchas cosas, es un referente en la industria. Lo podemos comparar con personas quizá, aunque es una generación mayor, pero llega a ser uno de estos motivadores, estas personas de influencia, de términos de desarrollo personal muy fuertes. Ha habido varios que ya no están con nosotros, como Zig Ziglar, y algunos otros más. Hay otros que están ahora actualmente con nosotros, como Anthony Robbins. Jim Rohn tampoco ya está con nosotros, pero Brian Tracy es una de estas personas donde, pues bueno, fue de aquellos precursores de todo este tipo de desarrollos, de todo este tipo de formas de pensar, y vale la pena conocer de él si es que todavía no conoces de él. Bueno, sobre este antecedente o este preámbulo, te voy a hablar entonces un poco de su último libro, Get Smart, Getting Smart, el cual nos enseña cómo ser más inteligentes. Normalmente nosotros, como humanos, o por lo menos en la sociedad en la que nos encontramos, solemos relacionar la inteligencia con el coeficiente intelectual, con el IQ. Solemos pensar que si tenemos problemas en términos de números, si no se nos dan las matemáticas, si se nos complican las ciencias, si se nos complica el aprendizaje, la escuela, pues que no hay una verdadera capacidad, o estamos por debajo de la media, o simplemente las otras personas son más inteligentes que nosotros. No sé si, independientemente de quien esté viendo este video, ya sea que seas un estudiante, ya sea que seas una persona que esté trabajando, ya sea que seas una persona retirada, independientemente del caso, lo que nos dice el autor va muy ligado a que tenemos que entender que no se trata realmente de un IQ lo que hace que las personas tengan éxito. De hecho, él dice que las personas que tienen el mayor éxito, o las personas que realmente admiramos, o las personas que son muy reconocidas, personas que suelen ser muy exitosas, en términos, hablando del contexto en el que nos encontramos actualmente, dice que no es que sean diferentes a lo que somos nosotros, simplemente son personas personas que tienen más desarrollado su capacidad de redes neuronales. Dicho de otra manera, son personas las cuales han trabajado a lo largo de su vida para que estas neuronas, digámoslo así, se conecten mejor entre ellas. Y para eso, se recomiendan ciertos tipos de estrategias, ciertos tips. Ya hablamos de temas similares a este en el libro Super Cerebro de Deepak Chopra. Son diferentes. Si no has visto la reseña del libro de Deepak Chopra, lo vas a encontrar en este canal también. Sin embargo, lo que lo hace diferente, este libro de Green Smarts, que es la versión de Brian Tracy, en relación a cómo personas que admiramos puede que no sean tan diferentes de nosotros y sobre todo, qué cosas tenemos que hacer para hacer que estas personas o para emular lo que estas personas hacen. Porque al final, algo que es importante aclarar, es decir, si nosotros pudiéramos expandir quizá un 5% o 10% nuestra capacidad o las conexiones que existen entre las redes neuronales, o entre neurón y neurona, las conexiones que hay, pues sería mucho más sencillo el aprendizaje. Sin entrar en contextos del cerebro, específicamente, de su anatomía, la biología y demás, sí te puedo decir que la inteligencia no va ligado a un IQ, sino más bien va ligada a nuestra capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero? Este libro hace énfasis en eso. Es decir, no se trata de lo que uno sabe o lo que uno aprende, sino que se trata de la manera en la que reacciona sobre las circunstancias que ocurren. Hay un término que también se mencionó en el libro de Supercerebro que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la facultad que tiene el cerebro de generar nuevas redes neuronales. Pero la manera de hacer eso es saliéndonos de nuestras rutinas. es no repitiendo siempre el mismo patrón de manera autómata, perdón, que es como normalmente la persona en la sociedad de hoy en día se encuentra. Hace siempre lo mismo, las mismas actividades, se levanta a la misma hora, va al mismo tipo de trabajo, desempeña actividades normalmente regulares, tiene una rutina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues el cerebro se acondiciona a esa rutina. Cuando tú sales de la rutina, es decir, cuando haces otras cosas diferentes y reaccionas de manera diferente, entonces, los cambios en tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de respuesta, tu capacidad de reacción, van cambiando. Te voy a decir algunos puntos que son relevantes de este análisis para captar tu atención. Recuerda, si te interesa el análisis completo, debajo de este video vas a encontrar el enlace que te va a llevar al sitio donde está montado este análisis. ¿Sí? Este y muchos otros análisis completos. Es una pequeña reseña nada más para ver si captó tu interés y sobre todo conozcas un poco más de este libro y si te interesa pues adquiérelo, ¿no? Es decir, se trata de que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior, no lo olvides. Entonces, ¿cuáles son los pasos que recomienda Braden Tracy o qué es lo que él sugiere? Hay varias cosas, te voy a decir un par de ellas. Lo primero habla de la perspectiva. Cuando hablamos de la perspectiva se refiere aquello que solemos esperar o dicho de otra manera es ver la imagen completa antes para poder desempeñar la actividad específica. Dicho de otra manera, si nosotros no tenemos un panorama general de lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo es muy difícil que podamos sobresalir. El hecho de tener una perspectiva adecuada, una perspectiva correcta, un entendimiento de este panorama va a ayudar a que precisamente entendamos mejor el por qué hacemos las cosas. Es como tener un objetivo en mente, un objetivo preciso, entender por qué las cosas funcionan de cierta manera. Esta facultad de tener la perspectiva correcta es lo que desbloquea en nuestra mente que podamos generar mayores recursos, que podamos tener mayores capacidades, mayor motivación incluso en relación a lo que estamos haciendo. Otro punto importante habla de lo que viene siendo la mentalidad de largo plazo. ¿Sí? El hecho de hacer las cosas no por un bien inmediato sino por el hecho de saber que más adelante algo bueno se va a desprender de todo lo que hacemos y la mentalidad de largo plazo nos condiciona a saber que tenemos que trabajar sobre algo que queremos sin importar que las cosas no se vean de manera inmediata sin entrar en gran tecnicismo ni entrar en grandes detalles simplemente es importante tener una mentalidad de largo plazo dentro de todo lo que hagamos en la vida y algo también que también menciona es la facultad de tener una mente flexible ¿Sí? y de tener información imparcial solemos regularmente adecuarnos a la manera de pensar del entorno donde nos encontramos y regularmente esta manera de pensar domina nuestra reacción entonces solemos siempre informarnos con el mismo tipo de información rodearnos con el mismo tipo de gente estamos asimilando el mismo tipo de contenidos y eso nada más refuerza un lado de todo el contexto general que debemos de tener la clave para ser más inteligentes radica en tener una mente flexible ser imparciales ser eclécticos saber que la información está ahí tomar lo mejor de cada cosa conocer ambas posturas entender por qué funciona de una manera y por qué funciona de otra y simplemente simplemente entender que no hay buenos ni malos o sea no hay blancos o negros simplemente son matices grises a lo largo de un amplio espectro no me quiero extender más me gusta dejar estos videos con una duración alrededor de 10 minutos así que vamos a dejarlo hasta aquí recuerda que debajo de este video vas a encontrar el enlace que te va a llevar al análisis completo perdón y si te interesa saber más bueno el libro se llama Get Smart de Brian Tracy y lo vas a poder adquirir quizá en compañías como Amazon es muy sencillo que lo encuentres porque seguramente el libro es en inglés no lo he visto en español si no tienes problema con el idioma adquírelo en inglés no te vas a arrepentir sin más por lo pronto me despido soy Sador Mingo de Conocimiento Experto y nos vemos en una próxima reseña chao